Nosotros vemos en el proceso de paz, en primer lugar, obviamente un fenómeno social que no hemos visto en la región en mucho tiempo. En segundo lugar, una reforma estructural que básicamente expande el Estado de Derecho a todo el país. ¿Qué reforma estructural más importante que una que logre que básicamente aquellas regiones que estaban fuera de esta cobertura realmente entren dentro de un proceso de normalización institucional y económica como esta? Y en tercer lugar, claramente un efecto importante en el crecimiento potencial de la economía colombiana al abrir estas áreas a un proceso de inversión pública, privada, de formación de capital humano, etc., a la cual no habían estado expuestas en los últimos años.